Mirá lo que tengo Ah, llegó Caras Mirá la que... pero ¿quién está en Caras, chicos? Mir... ya es Mirta, ya llegó Bien caliente, está Llegando, pisando fuerte, llegó La Legrán Qué elegante siempre, ¿no? Ay, qué elegancia, qué elegancia la de Francia Sí, anoche me vi la película de Willy Smith, no era para un Oscar No me arropa lo huevo Era para un sopapo, te digo la verdad no era para un Oscar Entonces fue todo en prensa No está mal, no está mal Está bien, pero él hace un solo gesto toda la película, que es como una persona como... es una mezcla de un ser el papá de las hermanas Williams, que quiere llegar que quiere que sus hijas lleguen, que quieren que sus hijas tengan todo lo que él no tuvo, que no sufran esta situación de raza donde te cagan a trompadas y te sentís que no podés otra vez No nos saludemos más Mañana venga Y te sentís que no... O sea, esa es la actitud que él tomó la primera cara que se ve y al final se ve la misma cara O sea, toda la película Esa es la composición del personaje es una persona que está todo el tiempo sintiendo que tienen que sus hijas, este... O sea, esa cara... Pero agrese y no le va a llamar Es una sola cara, chicos No, no, no me... Y a mí me encanta Will Smith, eh Me parece un buen... Excelente actor Claro que sí Machirulo con excelente actor Bueno, pero... Eh, no es para... No es una composición facial que no... No sé cómo eran las otras películas Voy a chusmear las otras películas Pero esta no era que... Ay, en serio, la verdad se merecía el sopapo, el otro y todo Y todo lo que pasó tuvo un sentido porque el personaje era tremendo, ¿no? Y aparte, ¿sabés qué me dio? ¿Qué? El personaje también hace cosas... No sé si turbias pero no del todo bien vistas Estamos hablando de otra época también, ¿eh? Es una crianza de otra época 80, ¿no? Años 70, 70, 80 Es otro momento de la sociedad donde que uno justifica que por amor hace cosas de mierda con el otro Y él cuando dice el discurso también habla de esto Por amor uno hace cosas y por eso lo recuerda al padre de... Pero cosas que no están bien Hoy no Te quiero Porque te quiero te aporreo Te quiero Porque te quiero te quiero cuidar Y en ese cuidado... Eso no es amor Tengo la mano larga Claro No es amor No es amor Si te duele no es amor Si me haces sentir incómoda no es amor No, no En todos los ámbitos de la vida Comprame una peluca si me querés... No, no Bueno, venimos todavía con el sueño No, no, no Decía por la mujer Sí, pero este... Alopecia 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 No, es de Chris Rock De Chris Rock Alopecia Chicos, la queremos saludar tempranito A Flor Halfon Que está del otro lado Porque... Ay, ya anda No anda más No, sí anda Porque se quedó en su casa ¿Por qué te quedaste en tu casa? ¿Querés decir? ¿Por qué te quedaste en tu casa, Robert? Aló, buen día Es que mi conviviente novio pareja Tiene COVID Resulta que... No va que se lo agarra ¿Existe todavía el COVID? Sí, no va que se lo agarra Mira, creemos que... Tampoco quiero generar Pero creemos Porque el único momento Que salió en los últimos días Fue para ir a un hospital Y bueno, viste Como son los lugares Donde circulan muchas cosas Y creíamos que era gripe Porque todo el mundo está con gripe Y por las dudas se testeó Y no va que le dio positivo No va que Ahora hay un tema Un dato Que ayer hablando con Florcita Él se dio la vacuna Hace un mes y medio Sí, se cacuna Claro, yo no me cacuno Yo no me cacuno Pero él se cacunó Y él cuando se... Viste que uno siente Que cuando se cacuna Mínimamente tenés Seis meses de estar bien De que no te vas a contagiar Ya no estaría sucediendo eso No, lo que te previene fundamentalmente Es pasarla muy mal O sea, está con tos Estuvo con un poquito de fiebre No quiero pensar Lo que podría haber pasado Si no tenía vacuna No, a eso iba Que uno piensa Que en realidad Lo que te evita la cacuna A mí me gusta ya decirle cacuna Y no le voy a decir de otra manera Sí, ya está Lo que te evita la cacuna Es que no te quedes Adentro de un hospital Con un respirador Y después muertito Claro Eso es lo que te está evitando Lo que no te va a evitar Es que te contagien Porque yo no me cacuno Yo tampoco me cacuno Si igual se contagia la gente ¿Para qué me voy a cacunar? Yo no me cacuno A mí no me van a agarrar con eso Yo no me cacuno Para estar como el novio de Flor Halfo Se contagió Se cacunó y se contagió Eso No ve que se contagian Igual Che avísenme si tengo mucho delay Porque ya me había olvidado Cómo era esto Sí, está Un poquitito Es un poquitito Pero no es delay Es un mínimo de Un poquitito de reverberancia Pero mínima Bueno, bueno Escúchame Vos tenés algún familiar Manejás colectivo o algo Porque hoy me vengo quejando De los colectivos Decíselo No tengo Pero Twitter seguro que Seguramente Twitter me lo resuelva Vos decís Claro, claro Sí ¿Cómo? ¿Qué digo que armaste ayer? ¿Qué se pone nervioso? Porque son la secta La secta de la bicicleta Tienen que escuchar FM Bicicleta La bicicleta Claro, la bicicleta Escúchame Escuchen FM Bici Yo no voy a hablar De temas que no me interesan Una cosa es Nombrar una situación Y qué bueno Que haya sucedido Que la gente salga Y diga Mirá, por el artículo 375 La norma de no se iran De seguridad Y digas Bueno, mira qué bien Pueden circular por ahí Pero la verdad Que no le hace bien Al tránsito Ni a ellos Ni a ellos Porque pueden tener Un accidente Y cuando digo ellos Yo no odio a los ciclistas Mi hijo es ciclista No estoy esperando Que los maten Porque matarían también Al mío O sea Sean un poco coherentes Yo tengo un amigo ciclista Yo pensé que era mi gente Yo pensé que era mi gente Y de repente De repente me mataron A mí Pero porque vinimos a odiar Vinimos a odiar Vinimos Mucho no defendiste Vos tampoco Conchuda ¿En serio? ¿En serio son eso? Casi más al cuerpo Por defenderlo Veníamos discutiendo En los últimos días Yo me banqué Fui vilipendiada En este programa Y me dicen No, la verdad Que no fue suficiente No fue suficiente Lo que tendrías Que haberme cacheteado Al aire Y tendrías que haber venido Con tu bicicleta ¿Qué les pasa? Chicos De verdad Las sectas De cualquier cosa El fundamentalismo De lo que sea Nunca hace quedar bien A quien pertenece Aunque quiera Aunque tenga la razón No los hace quedar bien Ahora como de todo Te arman una grieta Porque yo el que levanté Es la grieta Entre los ciclistas Por favor Tremenda La verdad Relájate Relájate Pero digo Que mal que viven Boludo Y que atento Que mal que viven Todo el tiempo Viviendo como el ojete Con una pija en el culo Bueno Si vivieran con una pija en el culo Vivirían un poquito mejor Yo creo Sacale el asiento La verdad que no No defendiste demasiado No No flores Tuviste troja Sacale el asiento Pero no eran todos ellos Escuchame Te voy a esperar A la salida Y te voy a arrollar Con mi bici No defendiste No defendiste Tendrías que haber defendido Y todo lo que no digamos En este programa Lo pueden sintonizar Más tarde en FM Bici Que está todo En todo bici Atento En todo bici Ese nuevo programa Que hace Flor Halfon Que le dio la radio Justamente porque Se dieron cuenta Que había un nicho Muy muy pequeño Muy muy pequeño Pero intenso Pero hacía falta Ocuparlo por alguien Le van a dar un nicho Le van a dar un programa Que se llama Todo bici Los fines de semana Para que puedan hablar De estos temitas Si es cosas que a ustedes Les interesan Igual la conclusión Que si saco de todo esto Es que las regulaciones En distintos puntos del país Son tan variadas Tan confusas Y tan poco respetadas Que entonces es un lío No no Evidentemente nadie controla Y de verdad Cada uno está a su aire En esta ciudad De verdad De verdad Nadie te cuida Y obviamente Cuanto menos El peatón es el que peor está El peatón no El que anda en silla de ruedas Directamente Imagínate que está todo Por más que arreglen las calles Las calles dan asco Dan asco Yo insisto Yo pago 16 lucas de ABL Donde estoy Un robo a mano armada Y está todo roñoso Y toda rota la vereda ¿Me ayudas a contar la grieta? Porque yo tenía Tachero El colectivero Sí Después está Tachero Remisero Había como una grieta Tachero Remisero Re Sí Y después está Colectivero Auto siempre Colectivero Auto Tachero Uber Tachero Uber Bueno, claro Remisero Remisero Vos nos defiendas tanto No nos defendiste Ayer fue terrible Automovilista ciclista Sí Ciclista peatón Claro Porque el ciclista se crece El ciclista cree que está Andando No Estás con una bicicleta Que podés hacer mierda A alguien Sí Si pasás en rojo Ahí nos está atacando Lávense la boca Te da la de los hijos Lávense la boca Nos está atacando De nuevo Gravala Gravala Lávense la boca Yo voy a defender a todos Callate Conchuda Gravala que está Asesinos de peatón Nos está atacando Porque no la mutea Con palabras Quiere que no existamos más Muteenla Chicos tengo revistas Y las quiero compartir Vamos Y ya mismo vamos a hacer Un lindo vivo Que lo va a hacer Barbie Ay yo Ay es que lo hiciste muy bien A la última vez Ay espero volver a arrepentir Está hermoso Lo vas a lograr Ay me tengo que sacar el micro Che que ajustada Es que está A ver ¿Qué pasó? Soy gorda No está gorda Para mí sos una silfide El pantalón te queda lindo Para mí sos hermosa El pantalón me queda muy lindo Te marca la cola ese pantalón Te marca la cola A ver cómo te marca la cola Para mí No está nada No, no te marca tanto Yo no tengo cola Pero la busco Esto es video Esto es No, me parece que no ¿Era esto? Sí, era esto ¿Con historia? Video en vivo En vivo En vivo Bueno, ahora sí Robertito ¿Con cuál empezás? ¿Qué vas a empezar? Y estoy con caras chicos Porque sabés que tengo en caras Que nos va a encantar Porque somos en el fondo Todos somos un poco tilingos Tiene toda la ropa del Martín Fierro Ah me encanta Entonces cuando tiene la ropa del Martín Fierro A mí me hace bien Del Oscar Perdón, del Oscar Del Oscar del cachetazo Se te haga la boca a un lado Que yo no quiero ni ir al Martín Fierro A ver si tengo que dar mi Martín Fierro No, no Tercer año consecutivo Que lo tengo Y no lo pienso entregar El oro es tuyo El oro El oro Es todo mío El título Estoy renaciendo A los 95 años El título que le mandaron a Mirta Y es verdad Los viejos que tuvieron que quedarse dos años en la pandemia La zafaron La zafaron Rotos Porque todos vienen Perdieron a alguien Rotos Y todos perdieron a alguien chicos No hay un viejo que no haya perdido a alguien en la pandemia Entonces volver a salir a la vida Es venir de un poquito de una guerra Donde algo te falta Una parte de vos ya no está Y con lo que pueden La verdad que son unos viejos hermosos A quienes les mandamos un beso enorme Incluida mi mamá Sí Y a mi papá también Bueno A mi papá ¿Qué te parece? A mi papá se le fueron todos los amigos Por el COVID Todo No le quedó ni uno Creo que dos amigos Dos amigos Tremendo Uno por COVID Y otro no por COVID Bueno De alguna manera Si bien nunca estuvo con mi papá También mi papá Que es como ¿Quién elegiste para tener hijos? No Es parte de tu historia O sea No, no, no Todos perdieron algo Y no No fueron pérdidas simples Así que hablemos de cosas importantes No de pelotudeces Hola Bienvenidos Qué pelotudo que es este Porque Se hace Te digo la verdad El humor jujeño Me está acá Tranquilízate Hasta acá lo tengo Porque te va a atacar con lo de la bici Acá está Ay los vestidos del Oscar El glam de los Oscar Esta es Serena Williams Mirá lo linda que está Me gusta mucho lo del guante Está lindo El guante transparente Qué lindo que queda Con un anillo arriba Abrilo Abrí Roberto Lindo todo ese vestido Mirá lo linda Me encantó La más linda de todas Zendaya Mirá Zendaya Cómo estaba con una camisita blanca Camisita Ese cuerpo divil Que dijeron que era una roñosa Porque la gente se confunde El personaje que uno hace Con el Con la persona Mirá lo que es Mirá lo que es Zendaya Mirá las pulseras Todo Todo Perfecto Todo perfecto Dígame si no está perfecto Después el hija Este budín acá arriba Y los picos Chicos Mucha información Mucha Demasiada cosa Y la cola El color no me gusta del todo Está bien las joyas divinas Ella no puede más ¿Quién te hizo la carita Nicole Kidman? La carita ¿Quién te hizo la carita Nicole Kidman? Eso va a ser más cirugía Bueno ya está No te hagas más mi vida No prende más Bueno acá tenemos a Ay ¿Cómo se llama? A Gilewan No me sale el nombre Gilewan Este que es lo más Ay sí Es lo más El secreto de la montaña Lo tengo yo El puto de secreto de la montaña Al que se lo coge En el secreto de la montaña Addison Ray Que también excelente Qué lindo el vestido Mirá lo que es Ricky Martin Con el marido Nah ¿Cómo se llama el marido? Joan Josel Qué linda Qué linda pareja Por favor Él está más lindo Él renace siempre como Igual está como medio Dibujado Algo Algo también hay en la carita ¿La carita? Decime que yo te levanto Para que no te dé brillo Cuando te da brillo Avísame Y es la nota La hace Rosela De la Jovan Paola Que sabe de moda Como de pocas Sigamos mirando Los grandes ganadores fueron Ariana de Bozela Que ganó por La película Que no me acuerdo La de Spielberg Que es una remake De Amor sin barreras Creo Bueno Después Jessica Chester Esta mujer Me encanta Me parece Mirá lo que es el vestido Fuega No Es más lindo el vestido De la De la puertorriqueña Troy Costor En la actuación De Coda Los tres ganadores De las tres películas Abajo Heidi Klum La modelo Supermodelo Con Tommy Kaulitz Que no sé quién es No yo tampoco Pero qué lindo Ella no puede más Porque hay que tener Esto Vos imaginate gorda A vos te lo digo Y me lo digo a mí misma Cuando digo gorda Imaginate Nosotras yendo Con esto al aire Abrime esto Sale como un cacho De mondongo Por el costado No Qué es esto Qué trajiste Se te rompió el vestido Bueno Acá las tenemos A Denis Villeneuve Y Tania Lapuang La Tania Lapuang No sé ni quiénes son Kevin Costner Que siempre va a ser Un bombón Kevin Tiene 69 años Y Cristin No los conozco Chicos No sé decirle los nombres Penélope Cruz Y Javier Bardem Él está un poquito Más gordo Está gordito Pero le comemos La chota Sin pensarlo ¿Cómo dijo? Sin pensarlo No nos interesa Para nada Los kilitos de más No nos importan Y creo que a ellos Tampoco les importan Los kilos de más nuestros Ashton Katcher Y Mila Kunis Siguen juntos Que fue la desgracia De Demi Moore Cuando después De estar 14 años O no sé cuántos años Estuvieron juntos Criando un novio Criando un novio Porque una Una pone mucho Para criar a esos chicos Estás criando una criatura Dijiste Demi Moore Y me voy a lo de Bruce Willis Viste Que deja el cine ¿Por qué lo deja? Y porque tiene un problema Neurológico Que se llama Afasia Que La concha de la lora Que lo peor Que tremendo Que tengas que dejar tu trabajo Por viejo Me dio una cosa Y que la afasia ¿Qué significa? Que no puede No puede encontrar Las palabras adecuadas Para comunicar No vuelvo loca Baste también Willis Tranquilita Vamos amor Lo de Willis Mira De Prada Esta vestida No sé si me gusta Esta es la que estaba al lado De Willis Smith Cuando Atrás haciendo carita Atrás y haciendo Amy Forsyth No Tampoco Es una española Le faltan las pastañuelas Tanto volando Vamos de nuevo Chicos Esto es para los que lo miran Porque si no lo ven Todo lo que estoy diciendo Si no lo están mirando En la historia de Instagram En el vivo de Instagram Que es Negrópolis Ok Tendríamos que dar Algún detalle De los vestidos Se ve perfecto Lo estamos haciendo Para ustedes Para los que Chicos Es un nicho muy pequeño Así como a Flor Le van a dar Con un nicho muy muy pequeño Un programa Que se llama Todo Bici A mi me dieron Este Este es un nicho muy pequeño Para aquellos que pueden verlo Aparte de escucharlo Por la radio Y si no imaginen Que para algo Dios les dio la imaginación No sé si fue Dios O quien Pero alguien les dio la imaginación Quiero decir que la performance En la cámara De la Barbie Es de un nivel De excelencia Es que mejoró tanto Cuando le dije Es que la Barbie Se azota Se azota Cuando le dicen Que algo lo hizo mal Lo empieza a hacer bien 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 El vestido pintado ¿Te gusta? Nichelle Turner Está Se puso un saquito El saquito no va Con el vestido de fiesta No va con un blazer Arriba del saquito de fiesta ¿O no? No, no No queda bien Un bolerito Algo Si yo tuviera Esta edad Y fuera esta chica Me pondría exactamente Este vestido Nude 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 Un color nude Con bolsillos Amo los vestidos Con bolsillos Sirena Totalmente sirena Y como con brillo Becky G Divina Divina Y esto Cortinado Tenés que Mirá lo que me puse Eva Von Bar Mabel Mirá lo que me puse Miráme los Oscars Que me puse las cortinas De la abuela Hermoso Estirá el vestido Que no se ve el dibujo El look más criticado Fue el de la maquilladora Eva Von Bar Que eligió un excéntrico Vestido con estampado De esculturas En color rosa Fue El color verde No es rosa Es color turquesa Horrible Chicos Miren esto Abrímela Abrímela El plano El museo del Prado Mabel Vení para acá Mabel Sentate Apareces el museo del Prado Cada vez que te levantas Dejate Y te achocha Vea estoy muy contenta Estoy en los Oscars No porque hay un enano abajo Tirándole Sí Amor Calorcito Tirándole amor Bueno acá están Mirá lo que es el vestido De Jada De Jada No me acuerdo el apellido Pickett creo que se llama La señora Smith Para nosotros La señora Smith La marida de Smith Mirá lo que es el vestido Por Dios Incómodo Para ir con todo ¿Sabés lo que es ir a hacer pis? Yo no te digo ya Lo segundo ¿Sabés lo que es ir a hacer pis? Ya vengo Nosotros siempre decíamos con Humberto Que las hermanas Jovan Paola Se tenían que levantar el vestido Una a la otra Cuando iban a los Martín Fuerro O algún evento Porque siempre estaban en los eventos Mirá lo que es la cola Que te meas encima ¿Cómo haces? La gente que va caminando detrás tuyo El de Lopis El exquisito Mirá el zapato Aprendan a mirar Miremos como se viste un buen Alguien que se viste bien A ver Mirá el zapato Brillante Divino Poma la cobra No, es de charol seguramente Pantalón perfecto Con un cosito Elizabeth De verdad te quiero preguntar ¿Cómo hace esta señora Para ir al baño? No, no va No va Es que no podés ir al baño Mami Mirá lo que es el vestido Ella es una belleza Mirá lo que es el vestido Ella es muy linda No, capaz que la tela no es pesada Y podés agarrarlo Lo haces un rollo Lo ponés en el brazo En el brazo ¿Y cómo? Y después viene Y cuando vuelves Y me meé un poco atrás Pero Me meé un poco el vestido Pero ni se ve Estaba meado el piso Estaba meado el piso Y para la foto Dos puntos lleva bolso Que le tiran el vestido Y todo Dijo Willy Smith Me siento avergonzado Y mis acciones No reflejan el tipo de hombre que soy Mirá Shada Pinkett Estaba muy mal Con todo lo que hiciste Divino Los dos Sigo ¿Qué te pusiste nene? Bueno Shada Pinkett Smith Willow Smith La familia Smith Los Smith Shada Shaden Smith Smith and Trey Smith Todos los Smith Mirá lo que son El nene se vistió como el ojete Se llama esta parte Te vestiste como el culo El brujito maya se vistió No, horrible Que si es esta porquería Ella divina Elegante Hermosa Se ve que le gusta arrastrar cola a ella Le gusta, le gusta La hija Otro fuego Me encanta cuando El coso de la panza Como se llama Los abdominales Siguen Están bien en el medio De las tetas Me encanta Cuando siguen Trabajadísima Y sigue en la línea de teta Y él contento Y si no cuando vamos a casa Los fajo a todos Se queda tranquilo Se queda muto Muti Bueno y acá tenemos A Eleanor Coppola Con Fran Uy que viejito que está Francis Ford Coppola Y Sofía Coppola Los Coppola Los Coppola Los Coppola todos Divina ella Me encanta Sofía Coppola Al Pacino Francis Ford Coppola Y Robert De Niro Arriba Che Que bien que está Como Robert De Niro Ay me encanta Que bien que está Cuando ya no se quieren poner Tanta Carmela Como Al Pacino Cuando dejan Cuando dejan La Carmela de lado Y aceptan La edad Me encanta Esto es lo que soy Y esto es lo que hay Pero mirá Pero de verdad Mirá Al Pacino Y miralo A Robert De Niro Mirá Al Pacino Miralo A Robert De Niro Te pasa Te pasa a buscar Un señor A la puerta De tu casa Me imagino Ya el perfume Ya estoy Y te pasa a buscar Un señor Que se quiere hacer El joven A la puerta De tu casa Primero va a dar Una Va al Teatro Colón A robarles la plata Y después Primero pasa Por el Teatro Colón Necesitas algo Una silla en el escenario Dijo Bueno se murió El papá de Diego Simeone A los 80 años Pobrecito Nunca nos gustan Esas cosas Cumbre Royal Uy vamos a tener Más Más este Audios de la Mails Ella tiene unas caras Ahí le sale lo latino Porque los sajones O los Países Bajos Viste que en la cara No te demuestran Lo que sienten Y nosotros Tenemos gestos Tal latinos Por más que haya sido Al Nordlands Que no te lo sacan El gesto En el Nordland Y tenés algo De latino Que dice No la estoy pasando Bien Estoy agotada Y acá está El príncipe El rey de España El rey de España Al Tomás Y la otra Este hijo de puta Me tapa todo Este hijo Verá que te pongo acá Este hijo de puta Me tapó todo Eh quiero salir Bájalo Cerralo Eso Para que vean Estoy atrás Del príncipe Mandarina Y me tapa Hacé algo vos Que sos el rey de España Fui monárquica Y está también De Mónaco Alberto ¿Qué era? Una cumbre De gente Que vive de arriba Cumbre Royal Por Isabel II En la misa El homenaje Al duque de Edimburgo Ah Todos fueron Todos la querían Todos Mirá lo que somos Ay los tapadotes Yo estoy cansada Yo no quiero estar Yo soy grandoso Que grandota soy Que grandota soy Y estoy cansada No esa soy yo Ella no tiene tobillo ancho Mirá Y aparte cuando tenés tobillo ancho Este zapatito Te ayuda cantidad ¿Ah sí? Porque da la idea El zapatito en punta Te ayuda cantidad Porque bella Soy grandota Y se fueron Con los guas Ay pensé que era A la de la cartera Pensé que era un batidor de mano De lejos ¿De dónde vení? Y me hago una torta ¿Tienes que te hago una mele? Me hago una mele Mirá lo de lejos Mirá lo de lejos Un batidor de mano No Es la parte de la cartera El batidor de mano Llevo un batidor de mano Por las dudas Elegantes todos Fina la alfombra Lindo el perrito Y ella Divina Ella es muy finita Chicos Muy ¿Me vas a acordar de Cici? Que emperatriz Que ayer Ayer contamos Gimnasia 10 horas de gimnasia Para las Sileta Todo Ay mirala a ella Boluda Está bárbara Está bárbara ¿Cómo no vas a tener bastidor? Claro Lucio el broche escarabajo de oro Con brillantes y rubíes Ahora lo abrimos Kate Bueno después te la muestro Mirala a ella El broche escarabajo Lo que es es El broche escarabajo Es más pesado que ella Una pelota de ping pong Me mata la carterita Todo me gusta Está más flaquita Sí Está más flaquita Chicos está la Medina Flores Mirando el vivo Comentando Escucha Medina Decinos ¿Qué te parece? Debemos a mostrar ahora La ropa de Kate De Kate Que impactó Mirá Divina Mirá los chicos Es una modelo Al nene hay que bajar A tomar agua El pantalón Me parece que Pegó un estirón El nene Y no le compró Los pantalones Acuérdense De los infantes Chicos El nene pegó un estirón A mí no me jodás El infante El nene pegó un estirón Y le quedó El pantalón corto Bueno Hay que fijarse en eso Se ve que el verde Era el El color Porque La que para mí Siempre será La amante de Carlos Nunca será Lady Di La mujer de Carlos Pero la La ¿Cómo se llama? Duquesa de Cornwell Cornwell Muy bien Kate Me gusta mucho Cómo le queda ese sombrero Fina Y fino Todo Qué lánguida En bolas deben ser tan lánguidas Y las de atrás me encantan Bueno y acá me olvidé Vino la política Masa Que no te dejes Sacar de abajo Masa no te queda bien No No te queda bien En la foto Bueno Qué más tenemos acá No tengo mucho más Nada Cosas que no No conozco Macri jugando Mirá La verdad que fue A un centro de jubilado Fue Uno cree que se va a Italia A un lugar divino Al mundial Es el centro Es el centro de jubilado Dejate de joder O no Obvio Mirá donde está jugando La mesa tiene el número Acá me las sillitas de miedo No yo no estoy acostumbrado Nada de finés Chicos Le falta el mate Y ya es un centro Es el centro de jubilado Es el centro de jubilado Después me hago un dominó Y me vuelvo a mi casa ¿Dónde se puede ver esto Que estamos relatando? Estamos en Arroba negrópolis ok Arroba negrópolis ok Después si no lo pudieron ver Lo ven después Que lo voy a postear Tengo alas Y me animo Josefina Scaglione Madre con colmillos Qué linda que es Qué linda ves La actriz, bailarina y cantante Que triunfo en Broadway Qué hermosura de mujer Linda, linda Linda, 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 linda Mi ilusión se hizo realidad Dijo Liliana Parodi Que estoy con momias Ahora tengo momias de verdad Antes las tenía en el canal Y ahora tengo momias de verdad en Egipto Amor La ex directora de contenidos de América Visitó milenarias pirámides Y emblemáticas tumbas de faraones Claro Porque está bien Y sí Necesitaba descansar ella Chucha Estoy cansada Grandota también es la parodi Muy Sí Alta, alta Unos 70 segundos Tenía mucha ilusión Por lo que vi en las películas Los libros que leí Por eso realizaré este viaje Qué lindo La danza es mi terapia Qué lindo que hay gente Que cuando la echan del trabajo Con la plata Que le pagan Puede irse de viaje No como otros Que a veces te echan del laburo Y nunca más cobraste nada Hola, qué tal ¿Cómo les va, Rocampop? La danza es mi terapia Gladys, la hermana de José Luis Cabezas Guau Mirá qué genial Nunca supimos que era de la Sabíamos que era de los papás Te acordás que tenemos La foto de los padres siempre Españolísima Españolísima Pero en donde Ay, en la puerta de los cuatro Acá ¿Acá? ¿Esto es acá? Sí, seguro Me encantaron La chispa Tablao Yo no conozco Vamos a la chispa Pero no es acá, gorda A ver dónde dice No sé Bueno, no voy a buscar todo el... No, está en chiquito Eh... Sí, en Sarmiento 3865 La ciudad de Buenos Aires Y ahora sí Mirá el libro La 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 Todo... No tengo uno solo que sea de madera Todos los retratos los tengo Todas las fotos las tengo En retratos de alpaca o de plata No hay uno solo que sea de madera Porquería yo no quiero Mirá la mesita Mirá lo que es esto Mirá, mirá todo ¿Qué tendrá acá caramelos? Yo debería... Yo... Mirá, acá también tengo muchas fotos Acá tengo más fotos Y las fotos son todas mías En todas las... No hay una foto en que yo no esté Y ninguna sacada por ella Todo fotógrafo Es obvio, mi vida Soy Mirta Alegra Mi amor Y acá tengo... Y esta de... Y la foto ahí atrás, mirá ¿Qué será esta foto? A ellas cuando eran chiquitas, los tres Ah... ¿Vos decís? Sí, no queda otra Y acá se ve hasta el... Mirá el espejo que tiene Que se ve hasta el fotógrafo Qué fino... Ahora digo, no se sienta nadie O no... Yo en mi... Yo en mi casa que puse Me hice la fina Y puse un sillón de color Un grisáceo para que banque Está siempre sucio Lo tengo que limpiar Porque soy roñosa Mirála a ella Ni funda Ella, que es una mujer grande No se le... Ni tiembla la mano Para que se le caiga un café Nada, ni funda tiene Si yo... Impecable Ella está hermosa Ella está bárbara Ella está más joven que yo Si no la ven Está más joven que yo De salud mejor que yo Uy, ya se me salió la... Mirá que genial Mirála Mirálo, mirálo los cuadros Todos nos gustan Toda plata que hay en cuadros Sí, yo siempre fui una mujer muy corajuda Nunca dejé que ese sentimiento entrara en mi vida Jamás tenía miedo de nada Y acá vemos en detalle Vamos a ver el detalle ¿A dónde vamos? A los cuadros Porque siempre yo quiero ver de quiénes son Los nietos Familia Los nietos Mirta Los Martín Fierro Las flores Más coronas Buquete Mercado de Pétalos ¿Qué más tenemos? A mí... Es el retorno de Mirta lo que es ¿Esta es Mirta? Sí, claro Bueno, ya está Mucho más No tengo... Y ahora... Siete cambios hice Diez horas estuvo cambiando Haciendo tan horas En la cama estoy despierta Hasta las cuatro de la mañana Mirta, dormí Y a esa hora me whatsappeo Con amigos como Susana Jiménez Y veo películas Mira qué mona Nah Qué linda De pie ¿Cuál es su fórmula mágica Para estar siempre bien? Yo soy una mujer gánica Gánica Eso se lo dijo la señora ¿Qué pasa bebito? Ay mi amor Vamos Un amigo que se acerca a la puerta Y pone un cartelito negra Te amo Qué lindo Lindo Laburante Un laburante Me encanta Yo soy una mujer gánica Siempre lo fui Ahora hago gimnasia Con mi quinesiólogo Guillermo Galego Gimnasia Y debería salir a caminar un poquito Pero voy al teatro con Juanita Que es muy buena conmigo Me propuso ver todas las obras Que podamos Ella es divina Me demuestra un gran cariño Me mata cuando me dice abuelita Ama la naturaleza Y hace cosas increíbles por ella Como ir a colaborar con Corrientes Cuando fue lo de los incendios Juanita es de otro mundo No Marcela también es entrañable conmigo Pero no la quiero tanto Porque ella no me trata tan bien Como Juanita Yo quería a Danielito Es notable Pero cambió totalmente nuestra relación Después de que murió Daniel Mirá vos Toda mi familia me cuida mucho Y me viene a visitar Permanentemente Ay que suerte ¿Qué hace para distraerse todo el día? Y esto vamos a decir para otras viejas Para ayudar a la gente Como mi mamá Gracias a Dios Cuento con una gran compañera de vida Como es ¿Quién? Elvira 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 Claro Que es adorable Más vestidos Ay no Míralo Cómo se llama Más Más Maugheri Maugheri Es una vida muy agradable Mi familia y mis amigos me visitan los domingos Somos diez a la mesa Yo te hago una rica raviolada Hago el tuco Yo los ravioles los compro No los hago caseros Muchos quesos Es una rutina que me encanta armar Porque siempre fui una gran anfitriona Con mi colaboradora Mónica Buscamos una vajilla especial Manteles que combinen En flores No, no sabe nada de Colombraro Como cuando yo los hago al aire Colombraro en casa lo regalo antes Me gusta agasajar la gente que amo Me ocupo de todo menos de la cocina Eso nunca lo hice Ni me gustó Como casi no salgo Escucho mucho la radio Ojalá que nos esté escuchando a nosotros Ay Mirta te queremos Y veo televisión para estar informada de todo lo que pasa Y no perderme No, ya no hay más información Mirta Hay gente que opina Estoy despierta hasta las cuatro de la mañana en la cama Papapapapá Lo veo mucho A Viviana Canosa A Babi Echecopar Gente que me hace bien No me imaginaba Gente, no nos imaginábamos No, no, no Gente que me hace bien Porque gente que nos dice la verdad Sin decir Esto lo digo yo Ven seguido Que me parece muy valiente Por todo lo que dice También a Moria Que está muy bien con Galmarini Ella es una mujer muy trabajadora Como lo fui yo Bueno Me gusta mirar a... Que raro que se equivoca ahí con Moria un poco Pero que bueno que mira Que después tiene una línea de conducta Extraño la vida en matrimonio junto a un hombre Solo por compañía Porque en esta casa no hay ropa de hombre Pero ponete cualquier cosa Hace que tenés un hombre y poné colgada algo Divina Mirá lo que es Impecable Impecable Chicos Eso se persigue con la figura todavía Y faltó agregar Y me siento tan contenta Que haya más gente facha en la tele No estoy tan solo Ay mirá Me hago la... Pero chicos De cruzada de pierna Noventa y cinco años Un aplauso para Mirta Chicos Mirta Diosa total Diosa total Bueno después tengo Lucas Poggi en Berlín Que lindo El chongo en la pileta Por favor Hay que volver a la pileta ¿Cómo se come eso? El magnate Román Abramovich Con síntomas de envenenamiento Tras visitar Kiev El ex dueño de Chelsea Cercano al presidente ruso Mejora tras reunirse por fin Ay que fuerte Ay Enrique querido Que hombre tan maravilloso Buah Que tristeza El lobo de Wall Street En Buenos Aires ¿Quién es? No tengo la menor idea Porque... Ah ¿Cuál era? Jordan Belfort Están en Buenos Aires Qué suerte Qué suerte Pero no me acuerdo Gente de bien Qué alegría Él es divino Si ven una persona divina Porque acá la Argentina Ya es un país inviable Si ven una persona divina Simple y simpática Y re buena onda Es él Que no parece argentino Divino Simple y re buena onda Es él No es un argentino Y ellos se visten los dos de negro Muy bien vestidos Todo carísimo Carísimo Renner celebró el cierre de verano 2022 en Punta del Este Bueno Qué alegría Eso es todo pago Una nota paga que hicimos Una publi nota Y abrigo glam y elegancia Lamborghini By Profumo Lamborghini Qué lindo un Lamborghini Lamborghini Bueno ya está Y adoramos cantar en Argentina Dice Il Divo Tengo el horóscopo para después chicos Y para que les quiero mostrar más cosas Ay no 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 Para que conozco que fueron a la boda de Natalia Que fue una maravilla la boda de Natalia Entró en un barco Oh Qué mona No pero mirá lo que es Diosa total Y aparte la actitud La queremos a Natalia Es una excelente persona Y supo acomodarse en la vida Por sus propios medios Claro Por haberse quedado toda la vida No saben quién es Natalia Lobo Es una actriz Es una actriz Una modelo Modelo Que después se hizo actriz Canta como los dioses Muy bien Es muy interesante Y no ves como entró en un barco Mirala Qué lindo No 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 Y arriba del barco con actitud Y con equilibrio Diosa total Diosa total Natalia Lobo Feliz en su casamiento Qué lindo que es él Él está muy bien Ahí sí Así sí va Porque no sé ¿Por qué te casás a esta edad? Porque bueno Porque vale la pena Five o'clock solidario La fundación princesa Leticia de Darenberg Ay que viví La esitia Mirá Vos gorda Mientras estás yendo a hacer las copres Pensando qué vas a hacer de comer ¿Ves? Tendrías que tener Un five o'clock solidario ¿Eh? El five o'clock solidario Me gusta ella Cómo está vestida Es un señor Es una marica Ay Mirala Es como tener el ojo de loca Cómo va A ver miralo Ay lo que es Hacía falta tanto Hay dos amigas Dos amigas Me encanta Me encanta Cuando hacemos el tesorio Otro mundo Viven en otra Argentina Viven en otra Argentina Esa se fue rebelde Sí Ella es una más rockera Le pidió ropa a Fabi Cantillo Ella sí Yo estoy espectacular Estoy perfecta Y yo Y yo mi vida Yo raro Porque tendría que haber Vivido una bota blanca En todo caso Divinas chicas Hermosas Bueno ya está Se terminó Termino acá De poncho acá No Lollapalooza Kundalini Awakening by Maxi Fassi ¿Qué se habla? ¿De qué hablan? Pero léelo Mira Lollapalooza Kundalini Awakening by Maxi Fassi ¿De qué hablas? Más fácil Lulli Lopilato Mirá Romina Richi Qué divina que está Rubia Desgustó las delicias Del resto Qué suerte que desgustó Las delicias del resto Guaico en Miami Me encanta Me encanta la nota Vamos a ir todos Al resto Guaico Mira qué lindo Que es Vicuña En todas sus facetas Padre, amante Y acá está Cormillot con bebé Todo lindo Chicos Te digo la verdad Todo lindo Los Pieres y Corchito Le dedicaron sus copas En Palm Beach Supongo que A Zabaleta Para que se mejore Que tuvo un accidente Y hasta acá llegó chicos No tengo más para darles Les di todo con amor Como suele suceder Con todo Qué linda revista Gracias mi reina Gracias Qué lindo La verdad Muy bien bárbara Tu desempeño en la cámara Un montón de gente Nos estuvo viendo Sí, un montón Como 3.700 Yo conté 3.900 Qué cantidad Es un montón Es un montón Es para esta hora Gente temprano Qué barbaridad Roberto Qué suerte Bueno Si no lo vieron Si no lo pudieron escuchar Después lo pueden ver A ver Voy a poner A ver Compartir Lo voy a poner en compartir Pero quiero poner algún vestidito lindo Alguna portada La portada me parece que no sé si va a ser A ver Ahora busco Bueno Tengo después el horóscopo para leérselos Ustedes saben que yo el horóscopo me gusta mucho leerles el horóscopo Es un servicio Es un servicio Nos sentimos bien cada semana con el pronóstico Y del glamour de la revista Caras al look de Bonelli que cada vez está peor ¿Por qué se está vistiendo mal? Para mí lo odian en el... Se ganó el odio del vestuario Se ganó el odio del vestuario Ya no hay canje Ya le dio bronca Vestuarista Sí, sí Que voy a poner La moda de los... La moda de los Oscars Oscars Sin sopapos La moda de los Oscars Los Oscars ¿Cómo te sentiste en la cámara? Ay, me sentí plena Plena Yo sabía como agrandar, achicar Tratar de que no haga brillo por mi propia cuenta, ¿no? Porque Elizabeth fue una gran colaboradora Que ponía la revista de tal manera que no hacía brillo Sí, hiciste también planos muy cuidados de la mano de la negra Donde se veía el anillo muy lindo Ah, el anillo de mi mamá Es que me lo dice Un anillo que lo tiene mi mamá desde los 18 años Y me lo regaló Es revista Caras La verdad que fue una experiencia Qué linda experiencia, gorda Pero ¿cómo? ¿Viste cómo hay que darte a vos para que...? Ah, sí Si no lo aprendo Y a mí me gusta que me den para aprender Es la amenaza, te voy a poner en el pupilo Sí, te voy a poner pupila si seguís haciendo cualquier cosa Yo voy a hacer la llena aire, la de la película Horóscopo, horóscopo Horóscopo, horóscopo para toda la vida ¿Tenés anillos de mamá vos? No, tengo todo lo que me compró cuando era bebé Todas las cadenitas y... ¿A qué te compraban de bebé? Me compraban A veces que se usaba mucho regalar cositas de oro a los bebés Sí, tengo... Ya no se usa más Tengo tres anillitos que obviamente no entran más Porque era de cuando yo era chico ¡Buen anillitos! Pero ¿no te hiciste nada con eso? No, no, porque quiero... Pero digo, antes, hasta los pobres O la gente que no era rica Teníamos todos cositas de oro Cadenita Todos los chicos se les regalaban Anillito de oro para la comunión Crucecita Crucecita para cuando nacías Los aritos abridores cuando... Bueno, una porquería, ¿no? Pero los aritos de oro cuando... O de perla cuando nacías O sea, había regalos que se hacían de oro Por más que no fueras gente de guita ¿Sabés qué tengo yo? El anillito con mis iniciales de... El anillo de sello, el anillo de sello se llama El anillo de sello Ese y una medacita con una virgencita ¡Chiquitita! Mirá, bueno, todos... Ahora, nadie le puede comprar a un chico una... No, ¿qué va a comprar? Si, ¿por qué le compras un enterito? Te llevo un enterito, pero de los que yo ya tenía Mejor pañales, que los va a usar Mejor traerme pañales, que los vamos a bautizar Tráiganme pañales Y alguien que me ayude a pagar el bautismo Porque es carísimo Es carísimo Y tengo una pulserita que tiene una chapita en el medio Que también dice mis iniciales ¿Tenía eso? Lo que pasa es que me da cosa andar fundiéndolo para hacer otra cosa Pero no lo fundas No, no, pero para hacer de ese mismo oro Pero con eso, chiquitito, ¿no te podés hacer una pulsera con dijes? Podría Porque tú les dijes y pones tus cositas chiquititas Sí, capaz que lo haga ¿Por qué no te haces un diente de oro? Ahí me encantaría el marco de oro ¿Por qué no te pones un diente de oro que vos tenés los dientes tan mal? Le voy a decir a mi odontóloga que me haga alrededor El marquito de oro, viste, es alrededor del diente ¡Qué lindo! Pero me parece que daría como Pedro Navaja Daría como narco, ¿no? A mí me gustaría que des un Pedro Navaja Gordanarco ¿O no? ¿Cómo? Gordanavaja A mí me gustaría que des un Pedro Navaja ¿Cómo se dice cuando filma alguien? Filmación, ¿no? Pero quiero ponerlo como... Haciéndome la cul Ah, ¿y cómo se dice? Yo pongo la Baila Barbie Después lo editamos Después lo editamos En la cámara Yo le pongo Baila Barbie Baila Barbie, ok Cam, Cam, Bay, Barbie Cam, le pongo, dale, le pongo Cam, Bay, Barbie Cam, Bay, Barbie Cam, Bay, Barbie Cam, Bay, Barbie Estoy inventando, estoy inventando, obviamente La Cam, Bay, Barbie Pero la concha de tu hermana Ay, la Cam, Bay, Barbie Cam, Bay, Barbie Cam, Bay, Barbie, chicos, cuidado Cam, Cam, Bay, Vic Cam, Cam, Pedro Navaja Barbaja Ay, no, me voy a buscar el look de Pedro Navaja Me lo voy a hacer ¿Por qué no? Me lo voy a hacer, ¿cómo es? A ver, lo voy a buscar Pedro Narvaja o Narvaja Narvaja es mi primo Roque era Hielo, no Menta y limón Menta y limón Me pongo acá Listo, Bebota En un ratito les leo el horóscopo ¿Tenés cositas de oro, Flor Jalfón? Estaba tratando de pensar eso Tengo, pero no estoy muy segura de que sea de oro Una cadenita que me regaló mi novio hace poquito, en mi cumpleaños ¿El actual? Ah, boluda, pero cuando eras bebé Claro No, creo que es de plata No, no No tengo ¿Ves que ya estamos hablando de que es una época que no se usaba? De otra generación De otra generación Porque la generación Puede ser que cuando nací, pero tengo como un recuerdo muy vago, tuviera una pulserita Pero no, ni sé dónde estás ¿Y los aritos? ¿Los aritos? ¿Cuándo eras bebé? No me hicieron aritos cuando nací porque a mi papá no le gustaban, me los hice de adolescente Ay, mirá Elegí tu religión y elegí tus aros No, te digo la verdad que esto está bien Qué moderna Está bien cuando da todo bici porque es mal llevada Mal llevada Es mal llevada, no No, no tuve Es bien del grupo de ellos No tuve aros No tuve esto, no tuve el otro Y si quiero me peleó con todo el mundo Sin un recuerdo ¿Sabes qué pará? Sin recuerdos ¿Qué querés? Pero me bañé para salir en el Zoom No lo sé, gorda No sé si está bien bañada No se nota No se nota ¿Sabes? Sí que tenía que recuerdo, porque me lo dio hace poco en un cajoncito de recuerdo Unas tarjetitas Ay, chicos, yo tenía tarjetita con mi nombre, que las tengo todavía que me mandó a ser divinas Y después para guardar a mi hijo, traté de buscar algo parecido para hacerle cuando lo bauticé Porque me parecía de una finés absoluta ¿Para qué se usaban las tarjetitas? No sé, capaz que llevabas un regalo y le ponías tu tarjetita Pero yo lo que eran las tarjetitas, ¿cómo las vas a gastar? Eran de mi hermano en celeste y las mías en rosita Con un caballito, otro con un rosito, otro con un cosito ¿Y las de la primera comunión? No, eran una poronga las miliceras Ay, no, a mí las hicieron divinas Las hicieron tipo librito para abrir, ay, una belleza Y yo me acuerdo que todo montadito de comunión iba casa por casa a pedir plata a cambiarla por la tarjetita Mi amor, claro Ahí viene el putito a pedir plata para la comunión, chicos ¿Cuántas veces tomaste la comunión, gordo? ¿Sabés qué? Dos veces la vuelta a la manzana Mi primer acto de rebeldía que recuerdo fue negarme a tomar la comunión ¿Por qué? Me negué, me negué, no quería ir más a catecismo Me aburro, no quiero ir más Y me dijeron, bueno, no vayas más Y fue como mi primer acto de rebeldía en mi vida No a la comunión Bueno, no está mal No tomar decisiones Pero eras muy chiquito, tendrías ocho, ¿no? No, 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 le planteé, le digo, no quiero ir más Yo con la iglesia fue a los... cuando fue la confirmación que fue a los 10, 11, 12, no me acuerdo ¿A qué edad te confirmás? Y ahí yo dije, no, me acordé, me acordé del cura pedófilo y dije, no... No, esto no da... Porque hay en familias que es toda una tradición, la comunión Y sí, bueno, yo a mi hijo lo bauticé porque venía de esa familia No porque tuviera... no porque creyera que sin bautismo no iba a estar bien Protegido por el Señor Claro, no era que sentía que no iba a estar protegido Pero me parecía que era una tradición y un rito que me gustaba que había que hacerlo Que se yo, no sé Y a él le gustó, después va, le gustó Lo hizo Después como que tomó la comunión también, como que ratificó eso en lo que... El voto El voto, pero no de andar chupando vela No, no, no La chupabela no, pero, qué sé yo Uno le da todos los elementos Después cada pibe hace lo que quiere, ¿no es cierto? Vos le das los elementos para que, por lo menos espiritualmente, no se sienta un agnóstico ni bien nació Que diga, bueno, no venimos de donde... el cielo no existe, Dios no... no nos creó nadie, nos vamos a morir Así la criaron a Florencia Claro A mí me daba como una sensación de que crea lo que quiera y después, qué sé yo Cuando sos chiquito, uno también cree en Papá Noel Claro Y cree en los reyes Y después va viendo, viste Después va, pero me parece que está bueno Si no, a vos que no te decían que existía lo que... que Papá Noel no existe, te decían... Chicos, Papá Noel existe No, yo re tuve Papá Noel Ah, porque dice que esa cosa de, no, ya mis hijos voy a dejar que ellos decidan Qué lástima que no lo tenemos a Marquitos Aramburo para que hable de... de panes y pan dulces Sí, 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 esas, esas educaciones Chicos, pero quiero decir esto, Marquitos Aramburo está viviendo a mi mamá ¿Cómo? Esto es una denuncia que quiero hacer No, yendo todos los días a la automama Está haciendo... Último momento Hijo de puta Marcos Aramburo se haciéndose pasar por novio Cena prácticamente una vez por semana hace gastar el sueldo de una jubilada Hijo de puta No lleva nada No, no, la hacen y la... lo hacen y la... afuera lo lleva a cena Lo lleva a cenar afuera No Chico, y la otra vez le quiso dar a mi mamá porro Le dije, mamá, no agarres Con chiche no Con chiche no Con chiche no No Pero una vez por semana se hace invitar a comer Un límite En serio, dejate de joder Pobre chiche Pobre chiche es una jubilada Está bien que se jubiló bien porque ella tenía un buen sueldo y trabajaba de jefa O sea que el papel que hace en el sketch de Osvaldo no está muy alejado Está viviendo a su hija Está viviendo a mi mamá Se los quiero, se los quiero avisar No, 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 dice mi hija No, fui a comer, fuimos a comer con la abuela ayer ¿A dónde? Ah, qué rico, ¿qué les preparó? ¿Lugar bien? No, 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 fuimos a comer afuera A lo de Lalo A lo de Lalo ¡Veinte lucas! No, fueron a un lugar divino que es de Amblea Ahí en... mirá, me llegó... este... ¿cómo se llama? Enrique Pinti ahí Ah, lugar fino, lindo Lugar divino Pobre tu mamá Pobre mi mamá Le están haciendo gastar una jubilación a mi mamá en hacer comer, en darle de comer a Marcos Aramburu ¡Veintinueve días arroz! ¡Arroz! ¡Veintinueve días arroz! ¡Veintinueve días arroz, chiche! ¡Dios mío! ¡Todo para darte el gusto a vos! ¡Para darle el gusto a ustedes, Marcos Aramburu! ¡Por favor! ¡El engañador de Tinder, un poroto al lado! ¡Soy la bronca que me estás dando! ¿Y yo? ¡El estafador! ¡Y yo cuando me enteré! ¡Con lo poco que cobran, hijo de puta! Los jubilados cobran una miseria y Marcos Aramburu ¿Querés que lo vayamos a apretar? ¡Sí! Vamos a apretarlo porque le está sacando el sueldo a una jubilada ¡Nueve cincuenta y nueve en la República Argentina!